¡Mamá! ¡Ya vine! ¡Qué raro que mi mamá no está viendo la novela! ¡Mamá! ¡Hija! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¡Y con mi propia madre! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Perro! ¡Te odio! ¡Y vos cómo me pudiste haber decepcionado! ¡Jamás pensé que me haría esto! ¡Lo esperé hasta de mi mejor amiga! ¡Pero y de vos! ¡Ay, ay, hijita! ¡Disculpame! ¡Perdón! ¡Yo nunca quise hacerlo! ¡A los dos lo odio! ¡Pero ahora vas a decir por qué te vas a quedar con mi mamá conmigo! ¡Disculpame, Marcela! ¡Es que yo vine y me confundí! ¡Yo pensé que era vos y la madre no estaba pagada! ¡Disculpame, hombre! ¡Disculpame! ¡Ya! ¡Si vos querés que yo te perdone! ¡Te vas a decir ya! ¡Si me querés a mí o querés a mi mamá! ¡Pero es ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué? Siempre hay querido saber lo que sientes ser tu padrastro ¡Va! ¡Va para afuera! ¡Me estás atrasando! ¡Ahora sí, amor! ¡Podemos continuar!